un poco del país, porque nos vamos a Punta del Este, Mer. Exactamente, nos vamos a Punta del Este, donde está en conexión ya con nosotros Martín Sifil, que estrenó hace poquitos días, el 7 de enero, Holter, una obra que ya el título es anticipatorio de alguna manera, porque trata de la vida de un hombre que de pronto se ve interpelado por su propia realidad, donde cuando en el momento en que le colocan un Holter, tiene que empezar a registrar cómo es un día en su vida, ¿viste? Que te dicen, bueno, vaya y haga una vida normal. ¿Pero qué es la vida normal? Bueno, empezás a registrar un poco cómo es tu vida, cómo es tus días, esto hace que, él la escribió la obra, Martín Sifil, me refiero, o sea que de alguna manera lo debe haber hecho, replantearse cosas de sí mismo y que las debe haber plasmado en la obra y como te decía, bueno, empezás a analizar un poco tu día a día, decís, bueno, a ver, ¿cuántos años me quedan por delante? No sé, ¿me quedan 20 años por delante en salud, en plenitud? Bueno, me voy a pasar 8 años durmiendo, 3 años en embotellamientos, en fin, de alguna manera empezás a ver cómo se te va la vida y ahí es donde activas. Martín Sifil, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Hola Martín, un gusto saludarte. ¿Cómo? Igualmente. Cuéntanos cómo estás llevando adelante esta temporada allí en Punta del Este con este avance que hacía un poco de la obra de Holter, de qué trataba, pero que quisiéramos que los cuentes vos en primera persona. Holter es un espectáculo muy, te diría, muy en carne viva, ¿no? Porque es un espectáculo que te enfrenta un poco con todos tus miedos, pero más allá de los miedos también te enfrenta con la relación de los matrimonios de larga data, te enfrenta con la relación con los adolescentes, te enfrenta con la relación que has tenido con tus viejos, aquel que los tiene y el que no los tiene. Entonces, Holter es un espectáculo para mí muy catártico en un punto, pero creo que es altamente identificatorio para el resto de la gente. La gente, por lo menos, lo que está pasando es que la gente se va muy conmovida del espectáculo, a la vez se ríe, pero también un poco de qué te reís cuando te reís, ¿no? Claro. Presente seas que tenía un punto catártico para vos y sobre todo que estuviste involucrado en el guión de este Music Hall, aclaremos, ¿no?, de qué va la obra y cómo está encarada desde ese lugar y en qué sentiste que te sirvió para poder canalizar tu historia personal. Yo creo que en un punto todos aquellos que somos padres, tenemos hijos y adolescentes, donde me parece que el tema de la comunicación nos está pasando por encima, donde hoy los adolescentes tienen un ritmo y un vértigo que es fenomenal y me parece que, como siempre digo, estamos en la era de la comunicación y cuanto menos comunicados estamos. Es verdad. Entonces, me parece que a todos los que somos padres, a todos los que somos hijos, a todos los que somos maridos, sobre todo maridos con matrimonios de larga data, como dije antes, la obra en algún lugar te interpela, te interpela porque te pone un poco entre la espada y la pared de cómo estás viviendo tu vida, cómo la querés vivir, cuáles son las decisiones que tomás para poder vivirla. Y me parece que lo interesante que tiene es que está abarcada, digamos, está hecha con mucho humor, pero a la vez con mucha verdad y mucha profundidad. Entonces, como bien lo indica la palabra, te va llevando por distintos lugares y te va produciendo lo que es ese efecto Holter. Entonces, para nosotros es un espectáculo que nació del deseo de poder tocar aquellos temas que creo que nos afectan a todos y poder ponerlos sobre la mesa como para que te vayas del teatro pensando, como te dije antes, emocionado, feliz, pero también pensando cómo es esto de vivir tu vida, cómo es esto de enfrentarte a la finitud, cómo es esto de qué pasa cuando tenés miedo, que llegues a finitud y te empezás vos a hacer una cantidad de preguntas de cómo estoy viviendo. Es la vida que quiero vivir, no es. Estoy viviendo en automático, puedo cambiarla, quiero cambiarla. Entonces, me parece que hay algo en eso que es de por sí ya interesante. Seguro. Martín, ¿cómo surge esta idea de hacer temporada en Punta del Este? Y contanos de alguna manera, bueno, arrancaron, como te decía, el 7 de enero y ¿hasta cuándo se quedan? Mirá, arrancamos el 7 de enero, nos quedamos hasta el 22 de enero. Gracias a Dios, arrancó muy bien, con muy buena recepción de parte de la gente. Y la obra nace, no nace para estrenarse en Punta del Este, la obra nace para hacer un espectáculo, para hacer en Buenos Aires y, por supuesto, en todo el país. Lo que pasa es que en ese momento a mí me estaban pidiendo material para Punta del Este, una obra de dos o tres personajes, y en esa búsqueda yo les comenté al productor que yo estaba, digamos, tenía un material prácticamente terminado, que tenía que ver con, le conté un poco todo lo que era Holter, se empezó a reír mucho, pero a la vez empezó a quedarse un poco como con los ojos abiertos, escuchando de qué iba, y bueno, me dijo, mirá, en realidad es esto lo que estoy buscando. Y yo creo fundamentalmente que, creo energéticamente las cosas suceden como tienen que suceder. Y bueno, cuando me planteó esto, yo le dije, mirá, a mí, yo no tengo ningún problema en estrenar Holter en Punta del Este, pero me parece que, como te dije antes, no es que nació para, nació porque teníamos ganas de que vea la luz del día en Buenos Aires y hacerla como pienso que la vamos a hacer en Buenos Aires. Y bueno, sucedió que antes de ir para allá vino para acá. Eso te iba a preguntar, ¿es la idea de traer la obra para Buenos Aires? Porque además tengo entendido que estás con el tema de una miniserie, y la pregunta, signo de pregunta enorme, ¿cómo está Cifrón con el tema de la vuelta de los simuladores? ¿Para cuándo nos tienen ese proyecto que estamos todos rogando que suceda? Mirá, la verdad es que sí, estoy por suerte con trabajo y con el tema de una miniserie. Y también el tema de la película, que bueno, en principio es como se anunció y como se dijo, es la idea filmarla este año y que vea que salgan los cines el año que viene. Así que también estamos muy felices con todo esto porque, bueno, como te digo siempre, es volver un poco a casa, ¿no? Volver a ese lugar donde uno está muy cómodo, donde trabaja en familia y bueno, el proyecto de simuladores es un proyecto muy querido por todos nosotros y muy querido por la gente y eso nos pone muy felices, muy orgullosos. ¿Ya tienen el guión? Porque eso habla de cuándo avanzado está el tema. No, en eso se está trabajando, es como te digo, es un secreto de siete llaves del que no hablamos, pero se está trabajando muy fuerte en el guión y bueno, esa es la idea y esperamos que cuando lleguemos al guión definitivo y lleguemos a poder firmar la película, estar a la altura de todo lo que se está esperando, que me parece que ese es el deseo que tenemos los cinco. Yo iba a decir, entre ustedes los protagonistas me imagino que deben estar en contacto y un poco con la cuenta regresiva de a ver cuándo finalmente arrancan ya, por lo menos como decías, tener un guión definitivo y a partir de eso fecha de rodaje. Sí, sí, la verdad es que tenemos la ansiedad del caso, pero también tenemos la tranquilidad de saber que contamos con un autor extraordinario como lo es Damián y la verdad es que tenemos la certidumbre de que el libro va a ser muy bueno y también el deseo, como decías vos, de esa cuenta regresiva para que llegue el día de iniciar rodaje. Pero bueno, es como todos los proyectos, cuando amás un proyecto y encima sos parte y arte de eso, te sentís como muy ansioso de que eso se produzca y en ese estadio estamos nosotros. Martín, si podés recordarnos entonces hasta el 22 de enero, quienes estén en Punta del Este, ¿dónde te pueden ver? Estamos en el Cantegril, estamos en el Cantegril de miércoles a domingo, 10 de la noche se pueden comprar las entradas por Red Tickets y también en la sala. Y bueno, la verdad es que por suerte arrancó muy bien y tuvo muy buena recepción en la gente, se nos ponen muy felices. Estamos con Gastón Torello, que es un actor uruguayo, con Luli Drozdek, que es una actriz argentina maravillosa y dirigidos por Daniel Fernández. Y esta es una obra que escribí con Sebastián Mechengiesel y Sol Levington. Que bueno, son esos sueños cumplidos, ¿no? Ese deseo de poder soñar algo, plasmarlo, que se produzca, que se realice. Y la verdad que me voy, me estoy muy feliz, me pone muy feliz. Ya la pusiste en marcha la obra y ahora, bueno, como vos decís, es cuestión de hacerla rodar. Y bueno, ojalá puedas traerla aquí para Buenos Aires para que también la podamos ver. Ojalá que sí y espero que así sea, así va a ser. Martín, muchísimas gracias por haberte hecho un ratito y compartir este espacio aquí en Desperesate. No, gracias a ustedes por interesarse. Un beso enorme a toda la gente que los ve y un beso muy grande para toda la mesa, para todas las chicas. Gracias. Muchos éxitos. Besitos. Un lujito de miércoles. Sí, que nos hemos...